Primero, hacemos un reconocimiento del diente a tratar, el cual es un incisivo central superior. Generalmente tiene un conducto y una raíz. Su longitud promedio es de 22.5 milímetros. Formación de la cavidad. Vamos a realizar una cavidad triangular, con una base incisal y un vértice hacia cervical. Se debe realizar antes de aislar. La fresa a utilizar es una fresa redonda, que se pone a 45 grados respecto al eje del diente. Y alisamos las paredes con una fresa en doseta. Técnica de crown down. Este se hace con el fin de preparar el conducto desde la porción coronal y progresando hasta el lápice o el cdc. Empezamos con una lima 40, en el cual se lleva a una longitud de 17 milímetros. Seguimos con una lima 35, que se lleva a una longitud de 18 milímetros. Luego seguimos con una lima 30 a 19 milímetros. Luego con una lima 25 a 20 milímetros. Luego con una lima 20 a 21 milímetros. Y terminamos con una lima 15 a 22 milímetros. Cabe mencionar que en todo cambio de lima se debe realizar irrigación con hipoclorito al 5.25%. También de que el tope de las limas debe estar en el borde incisal. Tomamos la radiografía de conductometría con la lima 15 a 22 milímetros. Con este tenemos la longitud de trabajo. Después de la técnica crown down, seguimos con la técnica step back. En que consiste en realizar la conformación del conductor vehicular desde el tercio apical hasta el tercio coronal. Empezamos con la lima 15 a 22 milímetros. Luego la lima 20 a 22 milímetros. Luego la lima 25 a 22 milímetros. Luego la lima 30 a 22 milímetros. Luego con la lima 35 a 22 milímetros. Luego con la lima 40 a 22 milímetros. Y aquí es donde yo sentí la resistencia en el lápiz. Esta se clasifica como la LAB, la lima apical principal. Al ser la máxima lima que se ajusta en el diámetro y la longitud al conductor radicular. Cabe mencionar que entre lima y lima se realizó irrigación con hipoclorito. Y también patencia con la lima 10 con el fin de mantener el acceso al foramen apical. Conociendo ya nuestra lima apical principal que fue la lima 40 a 22 milímetros. Seguimos con step back parte 2 que sería recapitulación con el fin de darle conocida al conducto. Se toma la lima siguiente a la lima apical principal que sería la lima 45. Pero disminuyemos el diámetro a 22 milímetros. Luego recapitulamos con la LAB, irrigamos y patencia. Posteriormente seguimos con la lima 50 a 20 milímetros. Recapitulamos con la LAB, irrigamos y patencia. Luego seguimos con la lima 55 a 19 milímetros. Y recapitulamos con la LAB, irrigamos y patencia. Después de esto secamos el conducto con puntas de papel. Empezamos la obturación, en el cual realizaremos el sellado tridimensional del conducto. Introducimos el cono de gutapercha principal y tomamos la conometría. Realizamos la obtención del cemento sellador, en el cual en una loseta de vidrio, realizamos la preparación del óxido de zinc con eugenol. Luego impregnamos el cono principal con ese cemento. Empezamos a utilizar los conos accesorios impregnados con el cemento y haciendo movimientos de lateralidad con el espaciador A25 para abrir espacios en el conducto hasta que el conducto esté totalmente lleno. Tomamos la radiografía de penachos para ver que todo el conducto esté relleno. Después de haber tomado la radiografía de penachos cuando ya esté lleno todo el conducto, calentamos el glick, en el cual debemos cortar los conos de gutapercha a nivel de reunión a melo-cementaria y hacemos condensación vertical con los condensadores. Se limpia el diente con una mota de algón impregnada con alcohol y se limpia toda la cámara pulpar para eliminar excesos del cemento y de la gutapercha. Gracias.